...más cercana en Canal Extremadura Radio. Claro, hoy les proponemos un viaje bien bonito desde Tamorejo hasta Siruela, o Siruela-Tamorejo, como ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque se celebra la segunda fiesta de la Trasterminancia, ¿eh? Bueno, si ustedes, perdón, un poco no se preocupen, vamos a aprender ahora. Es una bonita idea porque además colaboran los ayuntamientos de Tamorejo y Siruela. Y este festejo llega a su segunda edición después de un gran éxito, el de la primera fiesta, que se celebró en el municipio en octubre del pasado año, entonces, de la ruta de la Cañada Real de la Merina. Es un ramal de la Cañada Real segoviana y, por tanto, ustedes ya muy bien saben que estamos hablando de orejas merinas. En fin, había que mirar la historia, ¿eh? Echar un vistazo. Interésense con el asunto que les va a gustar. De momento la propuesta es esa. Está con nosotros Regino Barranquero, que es el alcalde de Siruelas. Hola, alcalde. Regino, buenas tardes. Buenos días. Muchísimas gracias. Hemos pillado ahí ya, conduciendo para Siruela, ¿no? Que es donde mejor se está del mundo entero, ¿no? Sí, efectivamente, conduciendo para la Siberia. Sí, señor, está muy bien. Además se ha presentado esta segunda edición de la fiesta, ¿no? De este festejo que organizan ustedes ahí con mucha ilusión, ¿no? Sí. La tercera. Vamos ya por la tercera edición. Ah, tercera. Sí, sí, sí. Un dos y una tres, claro. Cuente, cuente, alcalde. Bueno, le cuento un poquito así. Sí, ¿en qué consiste? Porque esta palabra que nos ha costado trabajo decirla, pero bueno, que usted la conoce mejor, ¿no? Cuéntenos que... La transferminancia, transferminancia. La transferminancia es una transhumancia corta. Exacto. Que se hace entre dos poblaciones cercanas. Entonces, bueno, con esta transferminancia nosotros colaboramos, participamos un poquito en la defensa de esas cañadas reales, en ese patrimonio público. Y en esta ocasión volvemos a... salimos con autobuses desde Siruela hacia Tamurejo. En Tamurejo nos recibe el ayuntamiento y los vecinos de Tamurejo con un desayuno con dulces típicos de allí, de la zona, y una copita de aguardiente para el frío del camino y llevar el camino mejor. Bueno, para coger fuerza. Haremos un paseo luego bonito por esa cañada real en dirección a Siruela. Es un trazado bastante accesible. Sirve para todas las personas. No está muy empinado y es muy bonito. Eso está muy bien. De unos nueve kilómetros, nueve kilómetros y medio, acompañando a un rebaño de merina negra. Ajá. Una especie que estaba en peligro de extinción y que tenemos unos ganaderos en Siruela que apuestan por la recuperación de esa raza y vamos a ir acompañando a esa especie junto con cabra de nata, retinta... Y retinta que también están, por cierto... Sí, sí, porque esta familia de ganaderos apuesta por la recuperación de esas razas en peligro. También tienen unas cuantas burras andaluzas que nos acompañarán también. Está muy bien. Y, en fin, tendremos un poquito de dos. Luego llegaremos a Siruela y daremos una vuelta por el pueblo. La Asociación Cultural Aldaba de Siruela nos amenizará al llegar a Siruela con unos bailes típicos de la zona. Y después, como no puede ser de otra manera, pues una miga pastorile. Andai, que no puede faltar, ni mucho menos. Acompañado de vino de pitarra que echaremos la canilla esa tarde allí para acompañar a la miga. Está muy bien. Bueno, hay que inscribirse, ¿no?, me parece, por lo menos para lo de las megas. Sí, bueno, hay que inscribirse para tener previsto lo más o menos que son necesarios. Gracias.